Si no hacemos música en el corazón cuando nos faltó el carácter Sabes que es algo de improvisación No puedo hacer nada o sin mano Mato en la mano de tu abrazo Siento bien real Salud, macho, la esa chica que te apoya Que no entiendo, la verdad tu siente Que con su cuerpo tengo lo que hablas Mi palabra es algo de profundidad que te apoya Se va haciendo vital como una profibada Que no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Que se me separa, como nos van a pensar en tuya conciencia No sé por qué no entiendo, que está en mi ciencia